Bueno, Stati, me imagino que hay momento para vos volver al equipo titular Sí, bueno, un partido muy lindo para jugar Bueno, Alfaro me dio la titularidad y bueno, no hay que haber desaprovechado, ¿no? ¿Cambió algo la charla cuando tuvieron el resultado de Colón? No, no, para nada, nosotros sabemos que este partido tengo que ganar por cuestión de revancha Bueno, eso lo pusimos para ganar hoy, ¿no? ¿Cómo estás vos? Bien Gracias Chao Bueno, uno de esos partidos que el jugador siempre quiere jugar, ¿no? Sí, Sergio, creo que es un partido muy lindo para jugar Por eso estamos tan metidos, a pesar del resultado de Colón Pero nosotros tenemos mucha fe en que vamos a ganar ¿Cabez ese resultado de Colón lo festejaron, cambió en algo la cosa? Sí, se festeja íntimamente, pero sabemos que nosotros necesitamos recomponer la imagen futbolística Y tratar de ganarle a un digno campeón como fue estudiante De cualquier manera el punto es lo más importante Sí, sí, sin desesperarse, vamos a buscar la victoria Y si no se puede, rescataremos un punto